¿Qué más? Buenos días, mi nombre es Luis Alberto Cristán Chodias, Coordinador Municipal de Gestión de Riesgo. En este momento nos encontramos en el Parque La Pola. Debido a comentarios canabios en redes sociales, pues hemos querido dar una explicación sobre las labores que se están realizando en este sector. Como podemos observar, atrás tenemos unos árboles los cuales no habían tenido mantenimiento por largo rato y pues se quiso realizar esta labor. Con el almendro se realizó la tala total de este árbol porque estaba presentando ya afectaciones a la estructura del parque, a los muros los cuales ya estaban fracturados. Con el ficus se realizó una poda profunda, pues en él atraviesan unos cables energizados y pueden causar algún riesgo, pueden causar hasta la muerte de una persona. Tenemos en el día de hoy, vamos a realizar también la poda del otro ficus que está ubicado cerca a la vía, a la calle 10, el cual también va a ser una poda profunda por la misma situación, por lo que también en ella atraviesan unos cables energizados y también sus ramas se han extendido sobre las viviendas del sector. Entonces, pues también vamos a realizar la misma labor previniendo cualquier tipo de situación, cualquier tipo de riesgo que se le pueda presentar a la ciudadanía.